This is where you live, aquí es donde vives, ¿eh? ¿Aquí es donde vives? Madre mía. Hola, un amigo mío, un amigo nuestro, ha perdido a su familia y nos gustaría encontrarle una nueva con el vídeo de hoy. ¿Os acordáis de Bruno? Lo rescaté el año pasado en una situación, unas condiciones terribles. Un perrito que se había pasado la vida atado al suelo en una antigua granja, olvidada, semiderruida. Y allí vivía él, malviviendo, expuesto a los elementos, una vida terrible. Lo rescatamos y el momento en el que saltó a mi coche no lo olvidaré nunca. Su cara era una cara de felicidad y absoluta felicidad, y la mía. Fue un momento realmente precioso. Entonces le prometí que le encontraría la mejor familia posible. Al poco tiempo, un par de semanas, apareció una familia en Estados Unidos. Familia que iban a ser bien, bien, tenían dos perros, una pareja joven, genial. Vamos a enviarlo para allá. Y entonces nos tuvimos que encontrar con las dificultades creadas por las nuevas regulaciones que han aparecido en las aerolíneas a partir del COVID. Y enviarlo a Estados Unidos se hizo muy difícil. Nosotros no podíamos llevarlo, tenía que venir la familia desde allí. Había problemas, había que esperar. Finalmente la familia adoptó un gatito y no han estado... les ha dado miedo traer a Bruno. A pesar de que lo hemos testado con gatos y es genial, no hay ningún problema. Pero bueno, lo entendemos. Así que tenemos que encontrarle una nueva familia. Quiero, por favor, que veáis a Bruno. Quiero que veáis cómo Bruno está hoy. Mirad esto y necesito que os enamoréis de él. Aquí está Bruno. Buenos días, Maribel. Buenas. Uy. Ya verás. Los conos y tal. Ah, ya sabré. ¿Vale? Recuerdo. Y te traigo también esto. Es una sorpresita para la niña. Este es un regalo de linda. Esto es para cuando sale, ¿no? Claro. Desde recién. Oye, pues por lo rara que soy me gusta, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí, porque a mí está fijándonos en gustar, ¿eh? Que soy muy rara. I was there. I helped choose the thing. Parece un blusón de como de guardería o algo así, pero en miniatura. Qué chulo. Esto es vestidito también, ¿no? Sí. Que inútil soy. Esto va con un noleotadito. Oye, qué chiquísimo. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bruno? ¡Venga, mamá! Venga, mamá. Venga, muy bien. ¿Va? 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 Es un perro increíble. De verdad, es una pasada. Es precioso, es buenísimo Es buenísimo con otros perros Y con gatos Y lo tiene todo De verdad es adorable Un perrillo que podrías dejar tranquilamente con niños De verdad es un tío increíble Es un gran perro Así que por favor, vamos a Vamos a encontrar un hogar, ¿vale? Escríbeme, cuéntamelo todo sobre ti Tus animales Incluye fotos, por favor Me gustaría ver cómo va a vivir Bruno contigo Súper importante, hay mucha gente que me escribe Y no incluye ninguna foto No sé qué decir Pero necesito ver la vida que Bruno tendría con vosotros ¿Vale? Y vamos a encontrar un hogar, es un perro increíble De verdad que es Es una pasada Es que es buenísimo, míralo, míralo I saw you singing in a photograph But I never learned your name Then it wasn't long I fell in love And hoped you'd feel the same So you told me Come on over And we'll sing a sweet refrain And the world was turning slower I can't explain And I always will do right by you Not a single thing I wouldn't do Not a single thing I wouldn't do I'm never gonna let you down And darling, you should know As long as we keep turning round I'll never let you go I saw you singing in a photograph And I didn't know your name It seems so long ago I can't believe all those days Al principio, ¿te acuerdas que sí que corría con papalena? Cuando la veía correr, la perseguía, ¿eh? Y además era rápido, ¿eh? Con lo grande que es Corría, pero rápido, rápido Pero se ve que se ha pasado la novedad Y ha dicho Te espero aquí A cuando acabes de correr ¿Verdad? 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 I'm never gonna let you down And darling, you should know As long as we keep turning round I'll never let you go I'm never gonna let you down And darling, you should know As long as we keep turning round I'll never let you go Bruno es un perro increíble Nadie diría que se ha pasado la vida atado al suelo Un perro que no tiene rencor a nadie Un perro que quiere a las personas Quiere jugar contigo Quiere que le acaricies Un perro que no tiene problema con ningún animal Es una pasada Necesito encontrarle un hogar Y necesito hacerlo cuanto antes No quiero que pase más tiempo en el refugio Por favor, si tú eres esa familia Escríbeme Cuéntamelo todo sobre ti y tus animales Y envía fotos Es muy importante Necesito que envíes fotos Para ver cómo viviría Bruno contigo Muchísimas gracias Por favor, si estás viendo este vídeo Compártelo con tus redes sociales Necesitamos encontrar un hogar Para este magnífico, magnífico perro Es un perro único Créedme Comparte Vamos a encontrar un hogar para Bruno Muchas gracias ¡Gracias!